En un corto plazo, Quintana Roo se quedará sin producción de becerros ante la venta indiscriminada de vientres productores por parte de ganareros que oferzan sus animales a otros estados del país, reconoció el presidente de la Unión Ganadería Regional en Quintana Roo, Wilber Gutiérrez Castillo. Que sacamos 20 mil becerros al año, ahorita este año debe disminuir drásticamente, hablaríamos de un 30% o más, porque la salida indiscriminada de los vientres es lo que lo está originando, que ya no tengamos producción de becerros. Señaló que a pesar de que le han advertido a sus asociados del daño irreversible que están haciendo al ato local, estos mantienen su postura de vender sus animales por no tener dinero para mantenerlos. A esto habría que agregarle que el presidente Pedro de Sequía ya empieza a causar estrago entre el ganado, a pesar del apoyo en melaza que está dando el gobierno del estado a través de la agrupación. Esto tiene un costo del viaje, de la pipa, llevarlo a los lugares, entonces el que pague se le llevará, aquí hay 600 toneladas para todo el estado, no es regalada, tendrán que pagar una parte y el que realmente requiera la melaza pagará una aportación y con eso ya será beneficiado con la melaza. El dirigente apuntó que de seguir las cosas como hasta ahora, en un corto tiempo el estado se pudiera quedar sin producción de becerros y esto traería irremediablemente un alza en el costo de la carne al público. Con imágenes de la Edad Renández, Panotivisión, Juan Juárez Maos.